Con relación al tema cebolla y declaración de orígenes, es importante y fundamental para Senasa llevar adelante este sistema, esta nueva opción y funcionalidad que existe en el sistema integrado de gestión del documento de tránsito vegetal, esto es el SIGDTV, por el cual el empacador emite su DTV, su documento de tránsito vegetal electrónico, con lo que denominamos identificación de RENSPA o identificación de los productores de origen. Una vez que por autogestión se ingresa al denominado SIGDTV, el empacador va a encontrar en el mismo sistema una advertencia que le define, además de cumplir con las reglamentaciones de calidad vigente, para este caso en particular cebolla, va a tener que declarar e identificar los RENSPA, o sea, los productores de origen de esta mercadería. Una vez que ingresaron e identifican los RENSPA, con la clave de empaque correspondiente, habilitado y vigente por Senasa, se les va a desplegar un anexo que es declaración de orígenes. En esta declaración de orígenes van a tener justamente que declarar a los productores de los cuales proviene este producto. Se ha iniciado este proyecto y esta nueva funcionalidad en el SIGDTV como plan piloto para algunas regiones, principalmente para las regiones que tienen mayor producción de esta mercadería, de la cebolla, Alium Cepa, con su nombre científico. Esto es fundamentalmente los partidos de Villarino, Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y Avellaneda y Conesa, en la provincia de Río Negro. Es importante que esto se difunda al resto de todo el país. Por eso se ha iniciado en estas zonas como plan piloto y a la brevedad se van a implementar estas declaraciones de orígenes como anexo del SIGDTV y de la emisión de los DTV para todo el país. El objetivo fundamental y como CENASA es organismo de aplicación del Código Alimentario Argentino, también en cuanto a la trazabilidad del producto, a la identificación, al rotulado, es de fundamental importancia porque garantiza la trazabilidad, esto es, el rastreo y llegar del empacador hasta el origen del producto ante cualquier situación o eventualidad o problema que surja, poder rastrearlo. Además, es fundamental por el tema de identificación, identidad del producto y su rotulación.